...de decreto de huésped del honor. Al señor Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, licenciado Horacio Rodríguez Larreta. Al señor Gobernador de la Provincia y el Instituto Salón, Gerardo Morales. Al señor Gobernador de la Provincia de Mendoza, doctor Rodolfo, Alejandro Suárez. La actividad de firma de convenio, convenio marco de colaboración institucional de turismo entre el Gobierno de la Provincia de Corrientes, por una parte, y los gobiernos de las provincias de Pujuy, Mendoza y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, acuerdan celebrar el presente convenio de cooperación. Las partes vienen desarrollando planes estratégicos para el desarrollo turístico, provincial y nacional e internacional, a fin de perjudicar o bien ejecutar políticas turísticas en el corto y mediano y largo plazo, implementando acciones y desarrollando infraestructuras para todas las familias y los diferentes segmentos etálicos. La actividad turística se ha convertido en un pilar fundamental en la economía de la región, que es por ello que la parte tiene por objetivo generar un compromiso conjunto y un recíproco de promoción y difusión de los atractivos turísticos y culturales. En prueba de conformidad, se firmarán cuatro ejemplares del mismo teor y a un solo efecto en la Ciudad de Corrientes a los 13 días del mes de mayo del año en curso. Firman por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo hace el señor Juergen de Gobierno, licenciado Horacio Rodríguez Traveta, por el Gobierno de la Provincia de Corrientes, hace lo propio el señor Gobernador de la Provincia, el gobernador Gerardo Morales, por el Gobierno de la Provincia de Metosa, el doctor Rodolfo Alejandro Suárez, por la Provincia de Corrientes, hace lo propio el señor Gobernador, el doctor Gustavo Adolfo Vález. Gracias. A continuación, Vamos a escuchar las palabras del señor Gobernador de la Provincia de Cujuy, gobernador Gerardo Rubén Morales. Hola, muy buenas tardes. Con un gusto estar en Corrientes nuevamente y en esta oportunidad con Horacio Rodríguez Larreta, jefe del Gobierno de la Ciudad. Gracias también, Rodrí, por estar en la Provincia de Mendoza. Y un gusto firmar este convenio de integración. Ya venimos trabajando conjuntamente con Corrientes en varios temas, también con Mendoza, también con la Ciudad de Buenos Aires. Y esta vez nos está uniendo un objetivo común, que es el desarrollo turístico y la integración con el desarrollo turístico de nuestras cuatro provincias, de nuestras cuatro jurisdicciones. La Ciudad de Buenos Aires es el acceso a la República Argentina con excelencia, así que es la puerta entrada a la República Argentina y llegan muchos turistas de todo el mundo. Y tenemos un gran potencial y un gran desarrollo en la provincia de Mendoza, Corrientes también, en la provincia de Cujuy. Y no solo en la integración federal, siempre hemos hablado con Roy, con Gustavo, de estas redes federales transversales que tenemos que articular. De pronto vamos a tener un vuelo Mendoza-Cujuy, Mendoza está con Sardes, con otras comisiones. También que va a conectar a Iguazú, porque nosotros tenemos un sueño con Gustavo, que es, y por acá está Checho, de integrar no solo Mendoza-Cujuy, sino también con Corrientes y cerrar el círculo con la Ciudad de Buenos Aires. Y yo creo que eso va a servir para que sigamos profundizando este desarrollo. En nuestra provincia hay 25.000 trabajadores y trabajadoras que viven del turismo, seguramente lo mismo que está pasando en las otras provincias. Así que estoy convencido que este convenio que firmamos y esta articulación que vamos a tener por encima, eventualmente también de políticas nacionales, porque también lo que tenemos acá es responsabilidad de gobernar la provincia y tenemos mucho por hacer. Y tenemos mucho por hacer si nos articulamos. Así que bueno, estoy muy contento de que sigamos reafirmando la integración. Además, entre gobernadores que tenemos los mismos pensamientos, que compartimos muchos desafíos y que seguramente nos va a permitir trabajar muy bien para el desarrollo de nuestros pueblos. Así que también un gusto y nuevamente muchas gracias a Gustavo por estar conciertos y a la provincia de la provincia. Seguidamente vamos a escuchar las palabras del señor gobernador de la provincia de Mendoza, doctor Rodolfo Alejandro Suárez. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias Gustavo por la invitación a este encuentro que estamos haciendo y promocionar el turismo en cada una de nuestras jurisdicciones realmente es una oportunidad que tenemos de crecimiento. Ya lo vimos haciendo con razón desde hace tiempo en la ciudad de Buenos Aires a partir del distrito de Derbino en la ciudad que es una gran oportunidad para la provincia porque como bien decía Gerardo, la ciudad de Buenos Aires la puerta de entrada al país y ahí nosotros la oportunidad que nos abrazo de poder mostrar nuestras provincias realmente no la debemos desperdiciar. Y después fomentar el turismo que tenemos en la provincia de Corrientes, Cujuy, Mendoza, con todo lo que tenemos para ofrecer cada uno tiene su fiesta, cada uno tiene su paisaje, cada uno tiene sus tradiciones y realmente es una materia que no nos puede trabajar como lo estamos poniendo ahora de lleno hacerlo para que venga la vitimia, para que venga el carnaval, las fiestas que se realizan en Jujuy es una oportunidad que tenemos, es una oportunidad de crecimiento pero también una oportunidad para los vecinos y vecinas de cada uno de nuestra provincia de poder conocer toda la Argentina. Yo estoy deseoso de conocer la costalena y el lugar donde me decían la linda que es acá en Corrientes. Así que bueno, también es un mensaje que nos vean trabajando juntos en estos temas en esta Argentina que se necesita tanto trabajar juntos para que las cosas resulten y cada vez nos asistemos más a aquel país a aquel provincia que queremos ser y nos alejemos de lo que no queremos ser. Muchas gracias. Vamos a escuchar y seguidamente la palabra del señor jefe de gobierno de la ciudad Autónoma de Buenos Aires licenciado Horacio Lareta. Bueno, gracias. Gracias. Hola. Hola, ahora sí. Gracias, Gustavo. La verdad que es un gran enfitrión. Gracias, Gerardo Rodi. Está bueno que sigamos trabajando juntos porque estamos haciendo lo ya hace muchos años en algunos temas generales, en otros particulares que mencionaba Rodi en el distrito de Biblio de Voto que está funcionando bárbaro. Este tema del turismo nos sume una gran oportunidad. Estamos superando el suelajero del COVID mató el turismo en el mundo entero y hoy vemos todos los indicadores de la construcción. El turismo internacional, el turismo interno, ahora hay mucho para seguir creciendo y el hecho de poder ofrecer promocionar destinos combinados es la mejor manera. Para un, sea alguien que viene de Estados Unidos, de Europa, de Asia, sea alguien que viene hasta acá, se viene en general en una semana promedio. Y en una semana como decía Gerardo entra por los ángeles por una vez que hace dos o tres días se van a comer vino de tosa van los esteros, van por la marca. Esa combinación de poder meter el paquete de Buenos Aires más uno o dos o más tres o que depende de las combinaciones, eso hace mucho más atractivo la promoción del turismo y eso es lo que estamos haciendo juntos. Hoy tenemos un país muy diverso en términos de las riquezas turísticas pero tenemos que promocionar más. Tenemos un problema de conectividad, la verdad que un gran retroceso que ha hecho este gobierno no es el tema de la conectividad tanto internacional como el TAR. No puede ser que para ir a correr debían pasar por la ciudad de Buenos Aires una locura y mucha gente que podría ser turístico y TAR. En eso se había avanzado muchísimo y hoy tenemos menos de la mitad de vuelos que llegó a haber en el 2019. Así que es un gran desafío y salgo que este gobierno tiene una falencia entre muchas y en esto tiene una falencia que no lo hemos ido para atrás. Hoy la oportunidad está. Y la mejor manera es así. Hablando, trabajando juntos ofreciendo alternativas con creatividad. Nosotros promovemos mucho el TAR en la ciudad de Buenos Aires que también es un gran atractivo de la República de la Argentina hacer alguna combinación de TAR y Chacamee por ejemplo para aquellos que tienen curiosidad turística. Las combinaciones son distintas. Es cuestión de trabajar juntos y como decían ellos nos unen primero la pasión por la gestión. Siempre estamos buscando un proyecto más, un poco conmemorado. Recién hablamos con Gerardo acá con el tema de la modernización del Estado que podemos hacer juntos. Y por otro lado nos une una visión de país común. Somos parte del mismo espacio político que estamos más juntos que nunca pero la mejor manera de estar juntos es a través de proyectos concretos de cosas que le cambien la vida a la gente. A través de este convenio va a haber más turismo va a haber más laburo en el turismo es laburo en el hotel en el restaurante en el entretenimiento en el taxi en el turismo es laburo. Entonces nos une la pasión por la gestión y nos une la vocación de llevar esa pasión al contribuyente. Muchísimas gracias. señalmente la palabra del señor gobernador de la provincia de Monite doctor Gustavo Adolfo Valdés. Muy buenas tardes a todos señor jefe de gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires gracias a los que están reta señor gobernador de la provincia de Mendoza Adolfo Suárez señor gobernador de la provincia de Jujuy Gerardo Morales a todos los presentes vicegobernador intendente de la capital presidente de la cámara de diputados bueno a todas las autoridades presentes al pueblo de la provincia de Corrientes para nosotros este convenio es central es realmente importante porque siempre soñamos con poder transformar la matriz definitivamente turística de nuestra provincia comenzamos a hacer un trabajo desde hace mucho tiempo con un plan determinado que es el plan IBERA y por supuesto que también lo que nosotros ofrecemos como turismo de pesca somos uno de los destinos más importantes de Sudamérica de pesca en Corrientes hay cerca de 7000 camas destinadas a mover el turismo de pesca con evolución y deportiva que realmente es importante pero con el IBERA nosotros tratamos fundamentalmente de traer turismo de otras latitudes y poder firmar este convenio lo que nos permite es tratar de encauzar con mayor vigor aún el tremendo éxito que están teniendo los heteros de IBERA y que pusimos con el anterior gobierno como insignia del desarrollo turístico que hoy tal vez está siendo dejado de lado o no somos mencionados o no somos ayudados por eso tenemos que comenzar a repensar hacia el futuro cómo vamos a seguir potenciando a los heteros del IBERA nosotros siempre decimos que somos productores de naturaleza sé que tuvimos un golpe duro con el tema del fuego y estamos recuperados pero con planes específicos y también venimos trabajando juntos estamos proyectando el renacer del IBERA y estamos haciendo un trabajo enorme de rewiring de preservación de especies con el centro Aguará y venimos trabajando en muchos aspectos que tienen que ver por ahí no conocidos la otra vez que vino Horacio habíamos trabajado y viendo lo que estamos haciendo con los guacamayos que nacen en la ciudad autónoma de Buenos Aires pero aprenden a volar y son enseñados acá en la provincia de Corrientes en el centro Aguará y también en el centro de la provincia de Corrientes a pesar de que nacen en Buenos Aires y después por supuesto como dice como dice Gerardo que también es un sueño importante que es poder trabajar y unir transversalmente la Argentina nosotros podemos ir a a mirar el cerro de la provincia de Colores la quebrada de Humahuaca pero compartirlo que es la tradición también bien bien distinta a lo que son nuestras alumnas nuestros verdes y poder tener una comunicación horizontal y transversal y es cierto que hemos tenido un avance realmente un retroceso realmente importante en materia de conectividad aérea y el turismo es muy difícil que se pueda mover 12 horas en colectivo cuando uno dispone de tan solo 7 días por eso tenemos que avanzar mucho en la inversión en infraestructura en la conectividad aérea y poder avanzar en este tema y por supuesto que ahí estamos también con Mendoza que es un destino muy apreciado que es un destino que se complementa con los estereos de Levera pero lo que tenemos en común es que todos somos y trabajamos por un turismo también las provincias que tienen más turismo internacional en la Argentina hoy sean estas por supuesto que hay otra también pero tenemos mucho por trabajar y tenemos con estos convenios que fortalecer esos lazos España es por ejemplo un país que a pesar de que tiene 50, 60 millones de habitantes recibe igual número de turistas y el principal motor de su desarrollo es el turismo nosotros tenemos que apostar muy fuerte a ello pero tenemos que hacerlo con una convicción de que es un motor de desarrollo para nuestras comunidades como lo vienen haciendo cada uno de nuestros gobiernos ojalá que este convenio sea el puntapié inicial de una conexión federal entre provincias y que no necesitamos pasar por Buenos Aires para poder ir a cada una de las nuestras esta es una visión federal que nosotros la sostenemos que la tenemos que trabajar y que tenemos que hacer para no solamente tener turismo sino para que nuestros pueblos puedan estar más hermanados más cercanos y que sintamos que estamos construyendo verdaderamente una Argentina federal muchas gracias gracias